Y dice, corrobore todo lo que hiciste en el pizarrón, porque no te puede bochar, si vos estabas con lo que le diste, es sin ir, ¿viste? Me quedé con las ganas, que era tanta la broma que tenía, que no fui. Vamos chicos, vamos chicos. Ahí está, ahí está. ¡Vivo, vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Vivo, vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, en la Oli! ¡Vamos! Vamos, ahí, ahí. Ahí, ahí está conmigo. ¡Vaya pilota a ver acá! ¡Vaya pilota para acá! ¡Vamos, no hay pilota! ¡Vamos! ¡Vamos a mano, Nemi! ¡Vamos a mano, Nemi! ¡Gracias, Nemi! ¡Vamos allá! 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 ¡Vale, Mariano! ¡Vale, Mariano! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Bien, Pochi! ¡Vamos, Ataúdas! ¡No cona! ¡No con la lujan, no con la lujan! ¡No con la lujan! ¡Don con la la la! ¡Aunquele! ¡Bien, Bien! ¡No con la tome! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Dale, dale! ¡Va para! ¡Vamos, dale! ¡No se ve! ¡No se vean! ¡No se vean! ¡No se vean! ¡Ale, ale! Vámonos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ike das na… ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Arraba aquí! ¡Un poquito más! ¡Ves! ¡Acaga! ¡A다가! ¡Ay! ¡Seine op Woody! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nicolito Arriba Vete ajo ¡Sacabos! ¡Sacabos! ¡Viste sacado Joaquín! ¡Sacabos! ¡Es lo mismo! ¡A la U! ¡A la U! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡ quickly again! ¡Si! ¡Andrée! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, Tommy!